En este tutorial aprenderás cómo subir un short a YouTube desde tu ordenador. Lo primero que tendrás que hacer es ingresar desde tu ordenador a YouTube y presionar en el botón crear, situado arriba a la derecha de tu pantalla, y a continuación en subir vídeo. Se te abrirá una pestaña para seleccionar en tu ordenador el vídeo que quieras subir. Únicamente podrás subir los vídeos que cumplan con las especificaciones de los shorts, que son las que explicamos en este vídeo sobre cómo subir un short a YouTube desde el móvil, el cual te dejo en las tarjetas, descripción y comentario destacado de este vídeo. Es importante que antes de subirlo compruebes que el vídeo que selecciones cumple los requisitos para que YouTube considere tu vídeo como short. Es decir, que tu vídeo dure como mínimo 15 segundos y como máximo 59 segundos, y que esté en formato vertical, es decir, que haya sido grabado de forma vertical o editado de forma vertical, 1080 x 1920 píxeles. Cumpliendo esos dos requisitos, YouTube automáticamente detectará tu vídeo como short. Empieza a optimizar tu short con las opciones de YouTube y una vez terminado, simplemente dale a publicar y YouTube automáticamente lo detectará como short, siempre y cuando el vídeo cumpla los dos requisitos que te he mencionado antes. Y como dije en el anterior vídeo de cómo subir un short a YouTube desde el móvil, podrás subir short sin importar la cantidad de suscriptores que tenga tu canal, y tu vídeo podría aparecer en la sección de short. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes consultar los vídeos de la playlist en nuestro canal, en la que seguro encuentras un vídeo que la responde. O déjala en los comentarios, estaré encantada de responderte. Y permanece atento a los próximos vídeos que publicaremos, porque tenemos previstos varios sobre novedades que YouTube va a lanzar sobre los short en 2023, especialmente en la nueva forma de monetizarlos, para que consigas ganar dinero con ellos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!